Hola, ¿cómo estás? Excelentes y buenísimas noches, mirando Canal 26 TLX HD, dice que son las madrugadas, ya digamos un horario complicadito, pero empezamos diciendo lo de los Martín Fierro, felicitamos 2.04, 9 grados 3 décimas la temperatura, 2 de la mañana 0.04, bueno, un gallo para Escolapio es el ganador de 7 Martín Fierro, Martín Fierro de oro, ¿por qué lo digo? Porque tiene que ver con la actividad aseguradora, pirata del asfalto y todo lo que implica, inclusive algunas empresas de rastreo plantearon el tema en algunos informes que nosotros hemos publicado, y eso estaba muy bueno que lo tomen Luis Brandoni, este chico Peter Lanzani, que han ganado el premio en este tema, pero esto afecta al mercado asegurador porque el mercado asegurador es indemnizatorio, no previene el seguro, se indemniza. Hay una mención ahí al estudio jurídico de 10 Ibarroni que le han dado información porque están en la mesa de piratería del asfalto, creo que de Fade A, con la policía y todo lo demás, pero en principio el que tuvo la idea fue muy bueno y casualmente el que le da el premio es los ganadores de Martín Fierro el año pasado, el año del marginal, que yo no veo, pero lo que sí vi es San Martín Agusman trabajando en Carancho, ¿se acuerda la película sobre el tema de la industria del juicio en los hospitales con los accidentes de tránsito? Tiene algo que ver con esto, con el libro Rompehuesos, ¿se acuerda que había escrito, creo que Patricio Viseglie, ex Orbis, sobre el tema de los accidentes de tránsito y todo lo demás? La última información que tenemos es que Tinelli confirmó a Debrito en el jurado, en la Corte Suprema de la Televisión, digamos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de seguros, comisión, ¿cuál es la idea del sistema de riesgo de trabajo? Se lo habíamos dicho hace muchos años, no sé si lo conocen, lo escuchan, si ustedes nos siguen, quiero que sepan que hacer un programa hoy, domingo a las 2 de la mañana, lunes, no es chistoso, más lo que tienen familia, mujeres, amantes, esposas, hijos, hijitos, nietos, nietos, nietitas, nietos, por todo el mundo, toda la capital, hay que hacer cosas, uno tiene tareas del hogar, yo no tengo 27, una empleada doméstica que tiene RT, que cobra un sueldo en blanco, pero tengo que hacer cosas, tengo que trabajar y todo, pero tengo que leer y tengo que saber de la actividad aseguradora, y yo lo que hago es inteligencia aseguradora, inteligencia comercial y nucleo y hablo con todo el mercado y cruzo información, continuamente, no puedo decir con todos los CEOs, accionistas, inversionistas, del mercado asegurador, que maneja cientos miles de millones de pesos, con los que hablo, y hablo con whatsapp, con mail, todo lo demás, simplemente les digo, les doy la posibilidad de que ustedes se informen, se acuerda que les dije lo de, el tema que la póliza digital en riesgo de trabajo anulaba al productor de asesores de seguros, bueno, la idea es que el sistema de riesgo de trabajo, no necesite el productor de asesores de seguros, la idea es que sea parte de la seguridad social, como usted es en los planes de la FIPI, como usted hace el formulario 931, el sistema este del SEC y el CO, sobre el tema de que incluso usted en forma anónima, yo un ejemplo, Galarza Nicolás Antonio, que tengo un DNI, tengo un quit, pongo mi SIU, SIU es la clave universal de actividad, pongo la cantidad de empleo que tengo, cuánto es el porcentaje de nómina, y ahí las aseguradoras automáticamente me mandan el cotizador, no sé si me entendió, mandan el cotizador, eso no es nada, la superintendencia de seguro de la nación, la superintendencia de riesgo de trabajo, la superintendencia de riesgo de trabajo, nada de esto, nulidad total, la superintendencia de riesgo de trabajo, ¿qué hace Gustavo Morón? lo que va a hacer es, va a guardar, no sé si leyeron la información ahí que les puse en las resoluciones, va a guardar la conversación que usted va a tener en el intercambio por chat y por envíos y por consulta, no va a haber posibilidad de perreo, de mentira, de estafar, si a usted le dijeron 2 con 29, es 2 con 29, no es que no, después le agregamos, y segundo, ningún ART se puede negar a pasarle una cotización a tomar una cobertura, que es el sistema de riesgo de trabajo, como fue en su momento, así que dicho y esto, analizar, ¿qué pasó en la semana? la jornada de ORP de provincia ART, excelente, excelente lo que fue, las charlas, acá lo podemos ver, excelentes felicitaciones, todos los que hablaron, hablaron del tema de riesgo de enfermedades cardiovasculares en el trabajo por estrés, el tema de niveles de prevención de la enfermedad cerebrovascular, Juan Macho de España, mesa redonda, empresa saludable, estrategia o táctica, otro detalle muy bueno, ¿se puede ser feliz en el trabajo trabajando? está muy bueno, claro que se puede ser feliz, liderazgo generador de excelencia, salud empresarial, muy bueno el tema, motivando la salud y el bienestar integral del trabajador, y excelente la charla de, con 3 temas muy importantes, que es la era post empleo, futuro y sentido del trabajo en tiempo de robote, Omar Rodríguez de la Universidad Austral Argentina, sobre lo que va a pasar, primero hay que estar, hay que aprender, después, fundamental, hay que compartir, y tercero, trabajar en equipo, fundamental para el éxito de lo que viene, ok, recuerden que también vamos a poner, junto con esta charla, la charla que se dio en el Congreso de Económica, de Economía, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde hablan la cantidad de actividades que de acá a 10 años, ya no van a existir, antes de seguir con el sistema de riesgo de trabajo y con los low-cost, esto, más talento, lesbianismo, gay, bisexual, trans, de alto potencial, un informe de Price, que habla que, el 29% de los empleadores tienen programas dedicados a retener talentos, ley, lesbiana, gay, bisexual, trans, segundo, acceso a un mercado enorme, se estima que la capacidad de gasto que tienen los consumidores, a nivel mundial, es mayor a 5 billones por año, influencia en las marcas, el 78% de las personas, lesbicas, gay, bisexuales, trans, y sus amigos, familiares y conocidos elegidos, marcas que se declaren a favor de la comunidad, es como cuando usted va a comprar algo y dice, ayuda al medio ambiente, no contamina, sin tag, libre de gluten, es lo mismo, ok, es así, igualdad para atraer talento, más del 80% de la generaria, y, que es entre 1980 y 1995 nacidos, afirman, que una política sobre diversidad, igualdad e inclusión de la fuerza laboral, es un complemento fundamental a la hora de elegir para trabajar en una empresa, importante esto, está muy bueno lo que dicen, y son notas que tienen que ver con lo que viene, telemática en el sector de seguros, importante lo que hizo Sancor, y va a ser obligatorio en todas las aseguradoras, clase A, para operar en seguros, el informe de la Agencia Nacional de Seguridad de A, más muerte por siniestros viales que por delitos, la inspección es a los PAS, ya lo habíamos dicho, fue información nuestra, y se lo aclaramos, lo que iba a pasar, día del ejército, bueno, habló Mike Lee, Nivella había salido de la zona de inhibición, ya está todo preparado para la autorización del plan de Caledonia, más allá de algunos detalles, estaría todo, Messi a la nueva imagen de Sancor Seguros, y Amazon y Apple salen a vender seguros, y a captar el mercado de los bancos que venden seguros, lo de ARP, retiro muy bueno, la ORP, salud laboral, y estado saludable, la transformación del digital en la estrategia preventiva, sobre la ORP Conference que pueden ver, y por último, en este minuto 15 segundos que falta, hablamos de ART, ¿qué pasa? bueno, ahora con un solo clic, el empleador va a poder hacerse el seguro, va a poder ver qué canal comercial, que en realidad no nombra 6 veces canal comercial, pero no nombra al productor asesor de seguros, esto va a ser un problema grave para todos, porque ojo, que puede llegar a ser un nuevo riesgo que perdemos, si a eso le agregamos, que los demás riesgos van a entrar a limitarse, porque en realidad, a vos te dicen, no, no, no te vamos a limitar la comisión, no, pero limitamos la cantidad de gasto de producción y explotación, y con esto automáticamente tienen que bajar la comisión, las aseguradoras dicen que las comisiones de auto tienen que estar a la mitad de lo que está hoy, por último, dos temas importantes, ATM dice que es la número uno del mercado asegurador, en una nota que se llama Motopress, pero nosotros analizamos, vemos un detalle, que al 30 de junio, ATM tenía el 26% del mercado, y triunfo el 23,75, y a junio la diferencia era, a diciembre es 26,78, sobre 25, 32, sobre triunfo, primero ATM, y segundo triunfo, con un detalle, triunfo tiene más posibilidades de generar más negocios en otras ramas, y después unificar, así que es un tema, pero bien, bien que ATM hasta ahora es líder, pero avanzan las demás, grandes diferencias entre triunfo Allianz, uno a 400 millones y otro a 90, y después Rivadavia, Federación, Liderar, Integrity, y Sanco, la operación mutual patronal, ahora vamos a ver lo de marzo, pero, con esto les quiero decir que, que es así más o menos, si es líder, pero, me parece que el informe que hace acá, diciendo que, tiene el 32% del mercado, contra el 9 de triunfo, debe ser la cantidad de motos, pero, habría que analizar, que nos interesa, la cantidad de motos, o el primaje, que me importa a mí, que ser en cantidad de autos, o en prima, muchas compañías bajan cantidad de prima, y aumentan, baja cantidad de autos, y aumenta la cantidad de prima, eso que implica, menor cantidad de servicios de remolque, de rastreo, de siniestro, de atención, y más plata, ahí, el negocio pasa a ser interesante, ok, no llego para lo de clase B, pero lo que le decimos, esas aseguradoras clase B, son las aseguradoras, que toman solamente, mayoritariamente autos, hay unas 15, 16, y, autos de 10, 20, y 30 años, ok, y eso remise que nadie quiere tomar, las clases A, toman autos hasta 5 años, excelente, excelente la cobertura, terceros premium, todo riego, con otro nivel, sería un ABC1, ahí es donde está la mayor pelea, que van a hacer, como una aseguradora, de las que estamos dentro, de las 10 primeras, acaba de comprar una cooperativa, de un banco, de seguros, entonces, que hace con eso, se mete en el sector clase B, y yo creo que hay, dos compañías de clase B, que se pueden condenar, con la mayoría del mercado, y yo apostaría, a compañías, como, Sura, Sancor, Federación Patronal, Rivadavia, desde ya, tiene clase A, clase B, todo, porque tiene una amplia gama, de suscripción, son las que, estimo, se quedarían con el mercado, y algunas más, se quedarían con el mercado, de esas coberturas, y otro ejemplo, Triunfo, porque, por los excelentes indicadores, que tiene, y la excelente administración, eso ayuda después, a tener la capacidad, recuerden que Triunfo, es una compañía compradora, ya lo dijo Carlos Pierrini, queremos comprar aseguradora, y ser un grupo, quiere decir, que sale a la compra, escudo, va a salir a la compra, no sabemos que va a ser liderar, pero con una tarjeta de crédito, y la posibilidad, en algún momento, de hacer cuestiones financieras, puede llegar a interesarle, este tema, pero quiero decir, que está muy complicado, tiene mucha dinámica, y mucho ruido, para unificar, por último, ya en los 13 minutos, me pasé, les vuelvo a repetir, lo de riesgo de trabajo, la idea es, que, el empleador, elija la aseguradora, y se maneje con la compañía, y puede traspasar, sin consultarle al productor, traspasar, su seguro a otro lado, es como hacen la gente, que no tiene un productor, y le interesa por costo, pasar de uno a otro, y otro detalle, el productor, creo que no está, ni representado, ni interpretado, porque no puede pasar esto, que nosotros le estamos diciendo, los productores, lo que va a pasar, y no hay medidas preventivas, precautorias, y estamos detrás de las noticias, no, hay que anticiparse a las noticias, y que hay que hacer, no salir a confrontar, a ver, que idea tenemos, en la cual podemos estar, incluidos, digo, la red comercial, por excelencia, del mercado asegurador, pero cambiaron los tiempos, las redes sociales, y lo digital, rompe todos los esquemas, y todos los paradigmas, hasta mañana lunes, 4 de junio.